¡Suscríbete al canal! No te creo ¡Sí, Sandro! Se van a ver hoy día en la Alameda Pero ella me dijo que tenía que salir rápido del colegio No, yo creo que te está engañando Hola, Sandro Hola, ¿te conozco? No, pero muchos me conocen Soy el vendedor de soluciones ¿Soluciones? Sí, vengo todos los tipos de soluciones para cualquier problema que tengas ¿Ah, sí? ¿Quieres probar? No, no, no le entres ¿Estás seguro? Sí Yo creo que lo vas a necesitar ¿Qué es eso que me ofreciste? Claro, mi querido amigo No lo olvides Cualquier problema que tengas Yo tengo la solución Redondito vas a caer Redondito vas a caer No, no... ¡Sandro! ¡Sandro! ¿Sandro, estás bien? ¿Sandro? Sí, Carla, estoy bien. Ya vete. ¿Sandro, puedes confiar conmigo? Dime, ¿estás bien? ¿En serio? ¡Claro, estoy bien! ¡Ya vete! ¿Qué pasa, Sandro? Desde que rompiste con la chica, ya no eres lo mismo conmigo. ¡Ya vete, uh! Desde que Sandro se metió a las drogas, ya no es el mismo. Ahora él para solo y faltan muchas clases. Sí, para solo. Y lo peor es que los padres de Carla fallecieron hace poco. Para sola. Y el más afectado es su hermana Carla, de verdad. No la comprendo. ¡Hola, Sandro! ¿Vienes con más soluciones? Ya no me moleste, ya te compré más soluciones. Está bien, tranquilo. No te molestes. Además, ¿cómo olvidar? No soy de mi mejor comprador. Y gracias a ti, he conseguido a más compradores, como tu hermana menor. ¿Mi hermana menor? ¿Qué? ¿Mi hermana Carla te ha comprado? ¡Carla! ¡Hermana, despierta, Carla! ¡Carla! ¡Hermana! ¡Despierta, hermana! ¡Qué pena! Parece que he perdido a mi mejor compradoras. ¡Maldito, todo esto es tu culpa! ¿Mi culpa? No, mi querido amigo. Yo solo le doy soluciones a aquellos que lo necesitan. Y tu hermana estaba muy triste. ¡Yo solo le daba soluciones! ¿Estaba triste? Pero él estaba bien. Todo esto es mi culpa. No estuve cuando ella más me necesitaba. Sandra, tú sabes que yo tengo la solución para este problema. Solo pídemelo. ¿Solución? ¿Puedo regresar a mi hermana? Claro que sí, mi querido amigo. Es más, digamos, un intercambio. Tu vida por la vida de tu hermana. Es un trato justo, ¿no lo crees? Si es por ella, lo haré. Tráela la vida. Solución cerrada. Mi querido amigo. ¿Sandro? ¿Sandro? ¿Hermano? ¿Sandro? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.